Y amigos, vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que contar hoy y hoy tenemos, como siempre, a los mejores, a los mejores contertulios que puede tener un programa de televisión. Miren lo que dice la siguiente noticia, dice el PSOE habla de ruptura con Puigdemont y la legislatura está vista para sentencia. La verdad que llevan ocho meses, 35 derrotas y, amigos, Puigdemont le trae por la calle de amargura a Pedro Sánchez. Tenemos para hablar de este tema con nosotros al diputado nacional, don Carlos García Danero. Buenas noches, don Carlos, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Don Carlos, va a romper de una vez por todas Puigdemont con el PSOE y si se diera esto habría, lógicamente sería muy difícil una moción de censura, pero ¿Sánchez convocaría elecciones o seguiría gobernando sin el apoyo del Parlamento como está haciendo hasta ahora? Bueno, Sánchez va a seguir hasta que él crea que puede seguir, es decir, que tiene opciones de conformarlo a otra mayoría después de un resultado electoral y tal. No por lo que haga Junts, evidentemente lo que está diciéndole desde el primer día. Usted depende de mí y cuando Sánchez o cuando el PSOE se pone un poco chulo como que no dependen de él, pues ¿qué hacen? Les derrotan y así demuestran que sigue dependiendo de él. Están intentando, van a hablar, siguen con las conversaciones, ¿no? Se van a desparlazar otra vez, una cosa de vergüenza, irte a Ginebra a hablar con mediadores internacionales, con Puigdemont, pues esas humillaciones a las que no estoy acostumbrado Sánchez y lo van a seguir haciendo. Pero Puigdemont lo que sí va a hacer es que o saca algo a cambio o seguirá dándole derrotas al gobierno sin ningún problema. Otra cosa es que, como Sánchez ha dicho, que no necesita el legislativo para nada y que él, siendo ya presidente, pues puede seguir, pues entonces él seguirá hasta que entienda que le conviene a él. Eso que nadie le equipa la menor duda, que él no va a pensar en la vida que corramos el conjunto de los españoles, él va a pensar en él. Don Carlos, quería preguntarle también por esas declaraciones del señor Pons, donde acusa directamente al gobierno de Sánchez de colaborar con el golpe de Estado en Venezuela. ¿Cree usted que tiene que pedir disculpas, Pons, por decir la verdad? No, no voy a pedir disculpas, Pons. O sea, aquí, es que esto es muy, esto, bueno, porque es muy serio el tema, pero claro, si el gobierno de España te dice, no, no hemos negociado nada con Venezuela. Y te sacan las imágenes, te sacan, por supuesto, salen Maduro y su gente diciendo, ¿cómo que no hemos negociado nada? Pero a ver, que si no, este hombre, ¿cómo lo hemos sacado, le hemos dejado irse de Venezuela? Porque lo hemos pactado, claro que hemos hecho acuerdos. El gobierno de España se trae al ganador de las elecciones para dejar allá al dictador. O sea, es todo y encima pretenden, y bueno, ya sin hablar del papel de Zapatero, que también quieren que lo consideremos un héroe. O sea, cuando es el muñidor de todo. Y encima quieren que no digamos nada y que encima digamos que lo están haciendo bien. Es que esto es el colmo, hombre. Pues Pons ha dicho lo que tenía que decir, que al final el gobierno de España, desde luego, se está portando bastante mal en esta situación y está más del lado de Maduro que desde luego que del que ha ganado las elecciones. Sin lugar a dudas. Don Carlos, se repite de nuevo la misma historia. Delcy Rodríguez vuelve a entrar en territorio Schengel, o sea, territorio español, porque la embajada española en Venezuela es territorio español, que lo tiene prohibido. Bueno, Delcy ya vimos lo que hizo, ¿no? Más que venir aquí, pasearse, etc. Todo aquello que nunca quedó claro de lo que había pasado, nunca se supo. Y ahora, pues con esto, con la embajada, pues evidentemente no. Pero es que además ver la imagen en la embajada española, levantando acta los españoles, que son los de la embajada, para ver cómo el gobierno de Maduro coacciona a la persona que agona las elecciones. Y nosotros estamos haciendo de notarios mayores del reino, o sea, dando fe de lo que está ocurriendo ahí. Es que esto, dicen Álvarez, claro que, bueno, Álvarez, de hecho, creo que el miércoles no está en la sesión de gobierno, porque dice que no puede ir. O sea, no queda ninguna explicación. Álvarez tenía que ir a su casa y Sánchez, pues también, ¿no? Pero desde luego Álvarez tenía que estar ya en su casa con esta situación. Pues don Carlos García Danero, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo y reciba un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias, como siempre. Gracias por ver el video.